Señor, concédeme salud. Padre de la salud, que nos permites la vida en esta tierra y nos otorgas la gracia de un nuevo día. Hoy te pedimos que nos concedas salud en abundancia. Gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra existencia. Te pedimos que les concedas salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Señor, te pedimos que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos, concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para el espíritu. Señor, a quienes están sufriendo ahora mismo por causa de enfermedades y dolencias fuertes, muéstrales tu misericordia. Alivia el pesar y el dolor que sienten y concédele salud de cuerpo, mente y alma. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas cuando clamamos a ti. Una vez más atiende el clamor interno de los que se sienten demasiado débiles por causa de la enfermedad. Dales nuevas fuerzas, que puedan sentir tu presencia y la paz inconmensurable que viene de ti. Hoy te suplicamos que los enfermos puedan tener un encuentro contigo, que sientan que alivias sus dolencias. Permíteles sentir tu presencia y tu mano milagrosa sobre ellos. Que puedan tener contacto con personas que te aman y así escuchar el mensaje de salvación que nos has traído a través de tu Hijo. Que cada enfermo pueda escuchar sobre Jesús y su sacrificio de amor en la cruz. Que abran sus corazones a ti, Señor, mi Dios, para que reciban la sanación del alma. Altísimo Creador, muestra tu poder en medio de las enfermedades. Sabemos que tú puedes sanar cualquier dolencia y en ti está puesta nuestra confianza. Amén.